¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando, que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando, que solo ando navegando entre copas de licor. Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, ¿a quién estás contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, dos hojas de un árbol que el viento arrancó. ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! Sentiste que te besaba y luego que te estirabas empezaste a llorar. ¿Por qué estás contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer. Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, dos hojas de un árbol que el viento arrastró. ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre!